Música Aún no había cumplido los 40 años cuando le fue diagnosticada insuficiencia renal crónica, una enfermedad que cambiaría su vida de forma radical. Yo empecé con presión alta en 1993 y en el 2000 se caí con insuficiencia renal. Olivos Hernández laboraba en una fábrica de Ciudad Industrial en Morelia cuando la hipertensión arterial que padecía derivó en daño renal, lo que inició en la diálisis. Duré cuatro años en hemodiálisis y ahorita tengo ya cuatro años en diálisis y nueve en hemodiálisis. Cambios drásticos en la dieta, su forma de vestir, de pasear, de caminar, de dormir, a fin de mantener la higiene de un catéter colocado sobre su yugular, mediante la que se dializaba, atormentaron al hoy pensionado. Con el apoyo de mi familia, de mis hijos, me apoyaron mucho y salí adelante. Aún reconoce que es difícil, Olivos Hernández destacó que seguir las indicaciones médicas hace más llevadera la insuficiencia renal. Con los cuidados que uno debe de tener, más que nada, puede uno sobrevivir muchos años. Hoy, Olivos Hernández continúa su tratamiento tres veces a la semana, en punto de las cinco de la tarde, a fin de tener la oportunidad de ver crecer a sus hijos y estar con sus seres queridos. Le doy gracias a Dios porque con los doctores que todo el tiempo están al pendiente de uno, y con los medicamentos y con los consejos que ellos nos dan, entonces pues uno debe de acatar todas esas indicaciones. Olivos Hernández es uno de los más de 350 pacientes nefrópatas que acude al Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelia para tratarse contra la enfermedad renal, un padecimiento que, aunque con un fuerte componente genético, puede evitarse. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.